Bueno, entonces comenzamos de vuelta diciendo agradecer entonces a los que están conectados nuevamente y nos trabamos recién públicos. Vamos a dar vueltas. Bien, entonces les decía que la idea de esto era hacer una presentación previa al momento del impacto con las condiciones de lo que puede llegar a suceder, el trabajo que se ha estado haciendo durante los últimos años y bueno, después posiblemente voy a dar una charla de un resultado. Este es un trailer de presentación de la misión. En concreto yo voy a hablar de la misión NASA-DART, la participación que hemos tenido. Se escucha muy fuerte la música. Bueno, ahora ya no va a haber más música. Capaz que creo que eso se debería poder... Ah, capaz que estaba muy alto mi micrófono. Ahora sí se escucha divino. Bueno, bien. Entonces, decía, es una misión de la NASA, la misión DART. Voy a comentar también un poco la historia. Pero que se ha conformado un international team, un grupo de trabajo internacional con participación de, bueno, obviamente de bastante gente de Estados Unidos, pero también de Europa, de Japón y bueno, de América Latina. Soy el único que he venido participando. De las reuniones que se han venido haciendo, yo creo que hace por lo menos dos, tres años atrás, se han venido haciendo cada seis meses reuniones presenciales o virtuales de coordinación. De lo que en un momento, y ahora también voy a comentar, era el proyecto AIDA. Bueno, pasemos entonces a hablar un poco más de qué va este tema. Generalmente, cuando hablamos de asteroides cercanos a la Tierra, hacemos referencia a lo que ha sido la evolución del descubrimiento de asteroides cercanos a la Tierra en los últimos años, principalmente desde los 90 en adelante, si bien en los 80 se empezó. Y ven ustedes el crecimiento exponencial que ha habido en la tasa de descubrimiento, tanto de los objetos de todo tamaño, que sería el gráfico azul, como de los objetos más preocupantes, que serían los de tamaño, por ejemplo, de más de 140 o más de un kilómetro de diámetro. El número de objetos de un kilómetro se ha mantenido estabilizado en los últimos tiempos y tenemos casi del orden de mil objetos de un poco más de un kilómetro de diámetro ya descubiertos. Pero esto, digamos, que ustedes ven aquí, que además vamos a hablar después del tema de la incompletitud en los valores más pequeños, en realidad se complementa con otra serie de informaciones, como por ejemplo lo que son las explosiones en la atmósfera medidas por estos satélites militares del gobierno de los Estados Unidos, que cada tanto liberan la información de estos satélites militares para poder ver lo que han sido las explosiones en la atmósfera producto del ingreso de objetos catarrestes, del ingreso asteroides y cometas. Esto va desde el 88 hasta, bueno, recientemente, en el 2022, y por ejemplo esta es la famosa explosión de Cheriavinsk, ocurrida en Rusia. Pero tenemos otra de tamaños comparables que también se han detectado en los últimos años. Conjugando, esto fue el día de la noche del 2013, con un objeto de unos 20 metros de diámetro, una explosión equivalente a unos 500 kilótones de TNT. Conjugando la información de los descubrimientos más la información de los bólidos que se han detectado y las explosiones en la atmósfera, uno puede construir este gráfico, que es el gráfico de la distribución cumulativa de objetos mayores de un cierto tamaño, o mayores en este caso, de un cierto brillo, en el cual es un gráfico complejo, en el cual tenemos varios ejes X y varios ejes Y, podemos tener el tamaño, podemos tener la magnitud absoluta, podemos tener también la energía cinética asociada a un posible impacto, también en el eje de la CID podemos tener el número acumulativo en función de la magnitud absoluta, o sino también el intervalo en años. Y creo que, bueno, generalmente lo que más nos interesa es o el diámetro o la energía en función de este intervalo. Y lo que podemos ver es que, bueno, fenómenos como lo que fue el impacto del Tunguska, del evento KT, ocurre cada unos cientos de millones de años, eventos, perdón, dije Tunguska, no dije, dije Tunguska y me equivoqué, es el evento de Chixurú, la extinción de los insabios del KT, el Tunguska es una frecuencia bastante menor, digamos, bastante más frecuente, bastante mayor, estoy concedido, bastante menor en el tamaño de intervalo de años, frecuencia mayor. Bueno, entonces, el evento de Tunguska, por ejemplo, una herpinaría que ocurre cada algunos cientos de años, o un poco cientos de años, y Chelyabins está ya todavía un poquito más corrido, quizás una vez cada 100 años tenemos un evento de tipo Chelyabins. Pero, en cierta forma, hay discusión de la curva en esta región, en esta región estamos hablando de objetos de algunas decenas, hasta algunos cientos de metros, parecería que podría haber algún tipo de crecimiento aquí, pero también uno puede especular que es una gráfica bastante lineal en esta escala de tipo logarítmico. Bueno, lo que les decía, respecto al tema de la complicitud, bueno, acá tenemos asteroides de diferente tamaño, desde algunos metros hasta varios kilómetros, y vemos la frecuencia que decíamos recién, por ejemplo, un objeto de 25 metros tiene una frecuencia de una vez cada 100 años, estábamos hablando del caso de Chelyabins, un objeto un poco más grande, por ejemplo, de estos 160 metros, ya pasamos a esta frecuencia de miles de años, mil metros, estamos hablando de objetos que impactarían en la Tierra cada medio millón de años, y 10 mil metros, al estilo de lo que podría haber sido el evento KT, el evento de Chicxulú, una vez cada varias decenas o pocos cientos de millones de años. Y, en lo que respecta a la otra información, es la cantidad de objetos en cada una de estas categorías, decíamos que, por ejemplo, tenemos más de mil metros del orden de mil objetos, 900 objetos, pero más de 160 metros, más de 20 mil objetos. Y esto va a ser relevante para lo que voy a mostrar a continuación, que son las consecuencias. Y en lo que respecta a la completitud, bueno, tenemos casi el 95%, más del 95% de objetos de más de mil metros ya descubiertos, y menos de la mitad de los objetos de más de 160 metros de diámetro. Bien, decía que lo importante es las consecuencias de este tipo de eventos. Acá tenemos el caso, por ejemplo, del cráter de Barringer en Arizona, un cráter de tan solo 1,2 kilómetros de diámetro, y el área devastada, el área afectada, es de algunos decenas de kilómetros de distancia con respecto al punto de impacto, estaríamos hablando de algunos cientos o unos pocos miles de kilómetros cuadrados que sería, digamos, el área afectada en este tipo de hechazos. Y este es un evento que ocurre una vez cada 50.000 años. Si lo ponemos en términos de un área urbana, bueno, ahí la situación es bastante más compleja. Esto es, por ejemplo, el área de Washington D.C., y entonces vemos que, bueno, el área de esta zona es bastante poblada y podría tener consecuencias muy relevantes, digamos, en el que hace a la cantidad de muertos. Por ejemplo, también, esto fue, digamos, uno de los ejercicios que se hace en una serie de conferencias, de las cuales también voy a comentar ahora, es la Planetary Defense Conference, conferencia que se hace una vez cada dos años, y se hace un ejercicio que generalmente se ubica en el punto de impacto en el lugar donde estamos en la conferencia, en el hipotético punto de impacto. Este caso era, bueno, justamente en la zona de Washington D.C., más precisamente en College Park, y las áreas afectadas. Entonces, frente a esta situación, una de las cosas que se trabajan en esta conferencia de defensa planetaria, son manejar diferentes alternativas de desvío de asteroides. Estas son algunas de las que se han venido manejando. Comenzamos con las más hollywoodenses, como podría ser una explosión nuclear, cosa que, obviamente, queremos evitar, pero ahora vamos a ver, digamos, en qué situaciones son válidas cada una de estas técnicas. podríamos hablar también de la técnica del impactor cinético, o kinetic impactor, la técnica del remolcador, o sea, ir moviendo lentamente el asteroide, la técnica, esto sería moverlo agarrándose al asteroide, atrapando al asteroide, también tenemos la técnica del tractor gravitacional, que en este caso es un juego con respecto a la atracción mutua entre la zona espacial y el objeto y entonces movemos el tractor en una cierta dirección y de esa forma vamos arrastrando el objeto o también la técnica de avalación solar que implicaría calentar el objeto y producir una emisión de gas que reduciría un efecto tipo Y. Pero lo que vamos a concentrarnos ahora después va a ser más bien en la técnica del impactor cinético. ¿Y por qué? Bueno, este es un gráfico que nos muestra en función del diámetro del objeto y del tiempo en el cual hemos descubierto el objeto y sabemos que posiblemente vaya a impactar contra la Tierra o seguramente vaya a impactar contra la Tierra. ¿Qué tipo de técnicas podemos utilizar? Decíamos que en el caso de grandes objetos por ahora la única técnica que podríamos llegar a hablar para objetos del orden de un kilómetro o más serían técnicas nucleares. Pero como por otra parte esos son objetos muy pocos frecuentes igual si esos objetos los descubrimos con bastante antelación podríamos aplicar alguna de estas zonas técnicas como por ejemplo la técnica del impactor cinético en el caso de gran tamaño o quizás también alguna técnica de tractor gravitacional. Esta región de acá entre algunos cientos de metros entre 100 metros y algunos pocos cientos de metros es la región en la cual el impactor cinético sería más eficiente. También si lo descubrimos con mucha alteración varias décadas el tractor gravitacional y para menos de 100 metros ahí lo único que hay que hacer es avisar y correr o sea aplicar técnicas de defensa civil de evacuar el área en la cual afectaría porque como decíamos es un área quizás de algunos cientos o pocos miles de kilómetros cuadrados que sería comparable a un no sé un estado de Estados Unidos o un pequeño país como Uruguay o aún menos. Bien entonces estas son las reuniones de las cuales se hacía referencia pueden buscarme por ahí esta es una de las que se hizo en Japón en la cual ya se va a siete ediciones en la cual bueno la próxima va a ser justamente las oficinas de Naciones Unidas en Viena la última fue en forma virtual también en Viena y justamente el ejercicio hipotético de riesgo de impacto se ubicó en esa zona y bueno a lo largo de ese ejercicio lo que uno va haciendo es simulando desde el momento del descubrimiento hasta las acciones que uno pueda tener que tomar en conjunto con organizaciones civiles el gobierno etcétera para poder prevenir ese evento ya sea mediante bueno lanzar algo para desviarlo o bueno tomar acciones como decíamos de mitigación a nivel local ¿por qué hago referencia a esta? porque a partir de estas de estas reuniones obviamente siempre hay una cantidad de encuentros reuniones de gente y en particular de estos dos personajes que en las cuales comienza un poco la idea de esta misión estos son Patrick Michel de Francia de los Satorianis y Andy Chen de la Applied Physics Laboratory de la John Hopkins University de Mérida en alguna de estas reuniones se comenzó un poco la idea de esta misión y como a su vez ya lo lo indica un poco la presencia de estas dos personas con un carácter bastante internacional bueno ¿cuál era la limitante? ¿cuál era el problema de esta misión? era que bueno obviamente estamos pensando en una misión de testeo para testear la técnica del impactor cinético no podíamos estar pensando ya en una misión realmente de desviar un objeto grande y estamos obviamente como ustedes saben en cualquier misión espacial el costo va en forma no sé de qué ecuación pero una ecuación que no es lineal sino más bien de tipo potencial con el tamaño de la sonda y el tamaño de la sonda va a ser relevante para lo que pueda desviar entonces había que buscar un objeto de relativamente poco tamaño que en un corto tiempo pudiéramos determinar cuál va a ser la eficiencia del deslínico entonces aparece este objeto DILMUS un objeto descubierto en el año 1996 aquí lo ven ustedes en la secuencia de imágenes descubierto por Space Watch Space Watch fue un muy exitoso sistema de búsqueda de la década de los 90 y bueno aquí tenemos las imágenes del descubrimiento pero lo interesante de este objeto DILMUS de este asteroide DILMUS es que bueno ahí lo vemos es que bueno ahí tenemos imágenes se pudieron hacer observaciones de radar determinar la forma una forma de la cual ya estamos bastante alusados de tipo rombo o romboide ven que tiene como un aguntamiento ecuatorial y una forma casi de dos pirámides o dos conos pegados pero lo que decía que una de las cosas interesantes que apareció en esto es la observación de las curvas DILMUS y acá también es importante señalar que en la base de todo esto estamos utilizando información recolección de datos muy rutinarios de búsquedas hasta monitoreo de curvas de luz y asteroides en este caso fueron observaciones que se realizaron en los telescopios de menos de un metro y vieron esta curva de luz una curva de luz una que habituado a la observación de curva de luz generalmente ve este tipo de patrones simétricos tipo una sinusoide pero en este caso sobre impuestos sobre esos patrones más simétricos aparecían estas caídas más importantes estas caídas bueno si uno quita la componente de variación periódica y obtiene la curva de luz quitando esa parte ve estas caídas algunas más pronunciadas otras menos pronunciadas la interpretación de esto era que lo que estamos viendo acá era por una parte la rotación del asteroide que nos produce esta variación periódica pero una serie de eventos mutuos u ocultaciones mutuas entre el asteroide y un pequeño satélite al pasar el satélite por delante del asteroide si están el satélite y el asteroide separados uno tiene el brillo conjunto de ambos la suma de los brillos y da digamos esta parte que está acá o la variación pero cuando el asteroide pasa por delante cuando el asteroide pasa por delante hay esta caída cuando pasa por detrás hay una caída un poco menos ¿por qué? bueno porque el asteroide el satélite en definitiva lo que está haciendo es quitar una porción de luz proveniente del objeto principal entonces este sería BIMO y este asteroide el satélite es BIMO es un sistema binario y entonces la curva de luz nos permite por una parte saber la existencia de este satélite por otra parte saber lo que es el periodo orbital y bueno con las fórmulas típicas clásicas de la mecánica clásica poder determinar por ejemplo la masa del sistema y también uno puede sacar el tamaño relativo entre estos objetos entonces ahí apareció DIRIMOS y su satélite BIMO todo esto con observaciones desde tierra con decíamos telescopios de pequeño tamaño entonces ahí es que surge la misión DART ¿por qué? porque justamente estábamos viendo un objeto que tenía un tamaño en el caso del satélite de unos 160 metros que en el cual la técnica del factor cinético podía dar resultados relativamente rápidos porque en realidad lo que íbamos a medir no iba a ser el cambio orbital en la órbita heliocéntrica del objeto sino el cambio orbital de la órbita binaria o sea que algo muchísimo más grave y bueno entonces ahí es que surge la idea de la misión DART y el impacto al satélite BIMO del sistema ¿se podrá acceder a la charla grabada? ¿está complicada la conectividad de nuestro? sí la vamos a grabar y después la vamos a subir hola gracias el mensaje de Tabarillo está grabando no que él tenía conexión mala bueno entonces DART ¿qué significa DART? bueno ustedes saben DART es dardo pero en realidad también es una sigla que es Double Asteroid Redirection Test prueba de redirección de un asteroide doble una misión de la NASA pero con colaboración internacional yo hacía referencia y no puse ninguna mención a lo que en algún momento fue el proyecto AIDA AIDA venía de AIM que era una misión europea que iba a ir al sistema unos meses antes iba a monitorear iba a estar ahí expectante del impacto y después estaba DART AIDA DART que iba a ir a impactar bueno lamentablemente al mismo sistema AIDA iba a ir antes empezar a mirar y estar ahí expectante al momento del impacto lamentablemente AIDA no fue financiada por la Agencia Espacial Europea pero ahora después vamos a ver un revival de eso pero DART si fue adelante y para el objetivo científico que era medir el cambio había otras técnicas no era necesario estar ahí viendo aunque hubiera sido lindo verlo y ahora vamos a ver que también tuvo otra mejora bueno entonces tenemos tenemos acá el sistema con su órbita original Didymos dimorfo dando vuelta como decíamos no lo dije creo que son unos 800 metros 780 metros de diámetro Didymos 160 metros dimorfos ahí iba a venir DART y Lichia Cube de la cual voy a hablar ahora después es un CubeSat que va a a ser enviado un liberado unos días antes ya fue liberado y de esa forma poder ver directamente el impacto esto es un poco más de un kilómetro y algo es un sistema bastante cercano digamos uno y otro entonces lo que va a ocurrir con el impacto se va a producir un delta B y ese delta B va a llevar a que la órbita sea diferente con lo cual el periodo va a ser diferente y con las curvas de luz vistas desde la Tierra podemos determinar el nuevo periodo la nueva órbita y de esa forma saber cuánto fue cuánto delta B le aplicamos a a a a por debido a bueno hay muchos grupos trabajando y en particular también decía Alicia que es de la agencia espacial italiana construido por la empresa ArgoT entonces es un conjunto bastante amplio y bueno acá van a pasar digamos todo lo que son los grupos y por ahí anda acá porque está de ciencias de Uruguay el periodo son de algunas horas exacto sí sí se quiere por lo menos unos 70 segundos de cambio de periodo que sería del orden del 1% que era un poco lo que decía creo que ahí es un asteroide cercano a la tierra obviamente la distancia va variando en estos momentos son digo ya está aproximándose en este momento tanto bueno obviamente DART como como este como el objeto o sea va a estar relativamente bastante brillante para lo que es este objeto en el momento del impacto bien como decía hemos tenido varias reuniones esta fue la última que se hizo hace unas semanas atrás en julio en 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 ahí también se puede buscar así siendo en cuercado igual bien esto nomás es una animación de lo que va a suceder ahí tenemos DART aproximándose a dimorfos el momento del impacto la generación de una pluma en forma cónica de eso también voy a hablar y después va a ser la aproximación unos segundos después va a ser la aproximación lisiactiva la misión fue lanzada el 24 de noviembre del año pasado con SpaceX el Python 9 ahora pondremos algunas fotos del video desde el momento teníamos bueno acá justamente algunos de los parámetros que decíamos 1180 metros es la separación entre uno y otro 780 metros es el tamaño de dimorfos por un periodo de rotación de 26 horas el periodo de orbital es de casi unas 12 horas en el momento del impacto DART va a tener unos 550 kilogramos de masa va a impactar a unos 6 creo que en realidad es el número utilizado 6, 6, 6, 6, más o menos kilómetros por segundo y Lysia Club va a aproximarse unos 167 segundos después hasta una distancia de unos 57 kilómetros la distancia en el momento del impacto va a ser de unos 10 millones de kilómetros o 07 unidades astronómicas o sea relativamente bastante cerca a la Tierra y el objetivo es bueno impactar y medir el cambio del peñón medio de la curva de luz exactamente a escala DART acá Dimorphos 60 a escala del sistema Dimorphos 60 Dimorphos 60 es un poco más pequeña que el que va a estar muy en moda ahora con el cambio de la tecnología bien ¿cuáles son los objetivos? en primera instancia impactar segundo cambiar el periodo orbital tercero medir ese cambio y finalmente medir este factor beta del cual voy a hablar ahora que nos va a permitir caracterizarlos los impactos y la dinámica es el factor de aumento del momento lineal lo explicamos más sencillamente el objetivo principal entonces va a ser el calcular el aumento del momento lineal o sea nosotros tenemos el momento lineal de impacto sabemos la masa de las ondas sabemos su velocidad podemos calcular sencillamente el momento de impacto pero cuál va a ser el momento que transmite al sistema el momento obviamente es la suma de las masas por velocidad el impacto causará un cambio de unos 75 segundos eso lo es estimado y las observaciones de radar y telescopio medirán el cambio y por qué digo que no es tan sencillo bueno mecánica clásica tenemos un objeto cuando se pone el reposo de masa MT un objeto que imparta de masa MS y velocidad MS en principio si la colisión es ineláctica nosotros tendríamos eyecta y tendríamos una masa final MT más MS que es bastante depreciable y una velocidad B sub A pero el problema que la situación es bastante más compleja porque vamos a tener por una parte una cantidad de material eyectado en el proceso de formación de cráter que va a salir en la dirección opuesta al impacto y entonces la contribución de beta o el valor de beta va a tender a ser mayor de 1 que sería esta situación porque tenemos una cantidad de material que sale en la dirección opuesta o sea que en cierta forma se resta con respecto a lo anterior y entonces el valor de beta pero también podríamos tener esta otra situación en la cual haya una especie de salida de material hacia adelante porque se propaga una onda sísmica y eso puede llegar a liberar material y en este caso beta va a ser menor que 1 el objetivo es tratar de que beta sea lo más grande posible por ejemplo si tuviéramos un beta de 2 3 4 como se ha manejado en algunas de las simulaciones sería mucho más efectivo porque con un objeto más pequeño tendríamos un desplazamiento más grande del blanco pero puede ocurrir esto y puede ocurrir situaciones intervelas algunas de las que voy a mostrar que haya una gran cantidad de material que salga en todas las superficies bien esto sería beta igual a 1 esto sería beta igual a 2 o esto sería beta igual a 4 en el cual hay una gran cantidad de material que sale eyectado principalmente en esta dirección en el esquema anterior estabas considerando a las asteroides como espéricas no solamente un esquema y aquí no pero creo que le están pegando en la parte más espérica entonces eso está calculado así o con ahora vamos a ir al tema de o sea el objetivo es tratar de pegarle más que la parte espérica en una dirección radial hacia el centro hacia lo que sería el centro de masa primero el centro de masa no lo conocemos vamos a suponer que el centro de masa es cercano al centro el foto óptico digamos el centro de la imagen y el objetivo es tratar de pegarle ahí por eso lo que decía al principio el primer objetivo es pegar también podría ser podrías encerrar y lo otro es si claro si lo que haces acá y sacas un pedazo también no es ¿está? bueno ponerlo a girar ponerlo a girar exactamente eso es una fuente de sentido exacto y tuvieron en cuenta todo lo que vos tenías eso de estructura de la bondad sí 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 ahora vamos a ir con cuál es bueno entonces medir beta para medir beta lo que vamos a tener que hacer es observar el sistema vivimos durante varias semanas posteriores para justamente determinar la curva de luz y por eso bueno hay una batería de telescopios a nivel mundial desde algunos que van a estar siguiendo el momento del impacto el impacto ahora después vamos a ver eso va a ocurrir el 26 de septiembre a la 23.14 universal 20.14 hora de Uruguay en ese momento vivimos va a estar por encima del horizonte en esta región del planeta entonces va a ser observable desde Kenia Qatar Israel estos van a ser los primeros que van a poder observarlo después vamos a poder observarlo desde aquí en Amiga Sudáfrica y sobre la media noche ya va a estar por encima del horizonte para Uruguay estamos terminando algunas observaciones de los molinos y conjuntamente con Luis Mamana vamos a observarlo desde el casleo desde Jorge Sáhade y después tenemos bueno la gran batería de telescopios de Chile que por ejemplo está Julia de León que va a estar observando la colega de Javier Ricano que va a estar observando con el BNT y después a su vez también se va a estar observando con el propio paseal Hubble 15 minutos después del impacto se está coordinando observaciones con el Science Web todavía están ahí en discusión y Lucy la misión que va a un asteroide a un conjunto asteroide estroyano también va a ser una observación del evento así que y bueno el estado se va a observar desde todos los continentes acá tenemos a gente en Antártida que va a estar observando porque justamente el objetivo es monitorear el momento del impacto pero en los días posteriores y varios días posteriores por alguna de las cosas que voy a comentar ¿está viendo observar desde el cual en el momento del impacto va a estar con eliminaciones negativas va a estar nosotros creo que a partir de la 0.30 va a estar a 15 grados de altura después del evento planetario me voy para para los molinos a trabajar con el ahora vamos porque ese es todo un tema bien este es un esquema de dar que tiene primer no estamos hablando de un impacto de una pelota contra otra pelota como decíamos las dos son pelotas deformadas y eso hay que tenerlo en cuenta aunque obviamente la distribución de masa de esto se concentra principalmente aquí pero también tenemos el efecto de estos paneles solares varios instrumentos no mucho porque la realidad con una cámara bastada y con un engine con un motor para y tenemos dos cámaras una que es Raycon y otra que es SmartNav con las cuales ahora voy a mostrar LigiaQ que era un CubeSat que ahora me voy a comentar se liberó una antena y todo esto menos LigiaQ va a ser totalmente destruido en el momento del impacto o sea que no va a quedar nada de todo esto después del momento del impacto ya caben un poco los tamaños decíamos el momento de lanzamiento son unos 610 kilogramos en el momento del impacto va a ser unos 550 kilogramos como ven es algo y lo van a ver ustedes ahora es un poquito más grande que una persona pero no demasiado una pregunta si no más porque esto se diferencia mucho de las condiciones de los monogramos ¿no? porque esto con las despegadas el cráter que va a producir va a ser deslocado entonces la la despección de material es asimétrica bueno yo no no me da el tiempo para hablar mucho de lo que son las hay varias instancias de simulaciones de todo esto la primera es la simulación del impacto y las consecuencias inmediatamente posteriores en particular la formación del cráter y la despección de de material alta velocidad eso se ha hecho con códigos de tipo SPH de smooth particle hydrodynamics en la cual bueno toman en cuenta pueden hacer simulaciones se han hecho simulaciones intentando reproducir lo que es realmente la forma de dar o sea esa distribución de masa con esa forma y en principio como decía recién o sea acá lo que importa es básicamente la masa principal que es la parte central de la nave los paneles tienen muy poca masa obviamente van a producir algo asimétrico pero lo relevante es la masa principal y bueno en esas simulaciones digamos se ha considerado ese tipo de cosas son códigos que han sido utilizados principalmente para desarrollos militares estamos hablando de códigos de los laboratorios de los Estados Unidos bueno este el propio Applied Physics Laboratory pero también Lorenz y varios de los otros que están trabajando con códigos que se utilizan para simular proyectiles a la universidad bueno decía que la cámara principal es Draco que es la cámara de alta resolución que ya logró hace días atrás obtener las primeras imágenes de virus o sea ya lo tienen enfocado ya saben que va en el curso este todavía como lo obtengan es un puntito no más o sea no se llega a distinguir el satélite dimórico esta es Draco y a ver si esto funciona no tengo que alargarlo antes voy a explicar esta es una simulación de la aproximación a dark con lo que serían imágenes de la SmartNav SmartNav es el sistema de navegación inteligente porque obviamente no vamos a estar con un joystick moviéndolo y apuntándolo tiene que ser un sistema de navegación inteligente y sin duda ustedes se van a dar cuenta que eso no es que fue desarrollado de cero para esta misión sino también es una aplicación militar o sea el mismo Applied Physics Laborator es lo que desarrolla los sistemas de guiado de misiles y bueno no sé en qué medida cuánto hubo de transferencia de uno a otro pero es lo que se va a utilizar digamos por lo menos las ideas entonces entonces es lo que o sea ahí bueno va haciendo correcciones primero acá ustedes ven que todavía al principio solo se había el sistema ahora ya logra enfocar en dimorfos y se va a ir apuntando cada vez más hacia dimorfos vean acá los minutos estamos hablando recién a 10 minutos es cuando empieza a verse claramente el objeto y ahí bueno apuntar tratar de apuntar como decíamos al centro óptimo o sea que recién las imágenes con algún tipo de resolución van a aparecer en los últimos minutos se espera que en cuanto se han estado eliminados de las teorías sí o sea sí no 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 bueno va haciendo una pequeña corrección de trayectoria guiado digamos por ese sistema autónomo inteligente entonces por ejemplo bueno hoy estamos más o menos acá 10 días antes se debería en breve comenzar a poder distinguir los dos objetos 60 minutos antes estaríamos a unos 24.000 kilómetros dirimos en estos sistemas estaría por un buen tamaño de ser píxeles y muertos de un píxel apenas recién cuando estemos a 1.200 kilómetros a tres minutos empiezan a ser algo un poco más que un píxel dos minutos antes va a ser esto 20 segundos es que empieza a tener forma y poder saber un poco más y muertos va a tener unos 300 píxeles de tamaño y bueno 7 segundos antes podemos estarlo ahí y se espera que la última imagen llegue a los 3 segundos o sea el desafío es obtener la imagen y enviarla a la pierna porque después no va a haber antena para poder enviarlo entonces bueno se espera que pero Gonzalo ¿se quieren tener los cubos en el cámara para registrar un rato? sí pero va a estar distante y es otra cosa en esta imagen obtenida unos 18 kilómetros del objeto se espera lograr una escala de unos 9 centímetros por píxel o sea poder tener una solución bastante buena y bueno una imagen como esta va a ser de las últimas que uno puede llegar a observar creo que también lo veíamos en el último momento de vista eso va a estar transmitido en vivo y bueno esperemos que lo que se pueda llegar a ver en la transmisión de la satélite hablábamos de Lysia Cube Lysia Cube es el acrónimo de Light Italian CubeSat o Image of Asteroids es un CubeSat de 6 unidades son 6 unidades bueno con estas dimensiones total 20 por 10 por 24 una cajita de zapatos un poquito más grande tiene dos cámaras Leia y Luke y va a ser su pasaje más cercano a Mimorpos unos 3 minutos después más precisamente 167 segundos fue liberado el domingo y ya está digamos en su curso aparte y bueno había habido allá hubo una reunión del team informando que estaba todo en regla y va a aproximarse unos 55 kilómetros del sistema o sea no va a pasar dentro del sistema pero bueno y esto es otro dato relevante o sea es un CubeSat su antena es muy pequeñita entonces el tiempo de downlink de la información va a demorar bastante van a ser varios meses hasta poder bajar recién creo que a los dos días va a poder haber la primera imagen o por lo menos tener una información con alguna imagen a su vez también lo que lo complica es que se requiere lo que se llama el Deep Space Network de la NASA que va a estar muy requerido para la emisión Artemis entonces hay un conflicto ahí de logística para ver en qué momentos en qué ventanas hay para observar bueno vamos un poco más a la parte científica cuáles son los antecedentes de esto en primera instancia ya tuvimos una misión de impacto que fue Deep Impact una misión de la NASA que impactó al cometa Tempel 1 el 4 de julio del año 2005 liderada por Mike Ahern obtuvimos aquí a Mike Ahern hace unos años atrás más precisamente en el 2007 hablando de esta de esta misión cuando hicimos una edición anterior de Cospat Capacity Building Workshop Tempel es bastante más grande de lo que estamos hablando acá Tempel es un objeto sin cometa de varios kilómetros de diámetro y estas fueron las imágenes que se pudieron obtener la masa del impactor era un poco menor la velocidad era un poco mayor y bueno lo primero que se va a ver es este flash pero además de ser la diferencia de tamaño del objeto las otras diferencias tenemos que tener en cuenta la constitución quimiofísica que es diferente impactar un cometa que impactar un asteroide pulvoriento el otro antecedente que podemos manejar y de cual nosotros hemos venido insistiendo mucho es la existencia de los llamados Active Asteroids o también conocidos como en algunos casos Mainberg Comments ya les he hablado varias veces de este tema porque bueno la actividad de muchos desde mi punto de vista todos los Active Asteroids está generada luego del impacto no sé si todos pero bueno una gran sacando lo que son rotadoras rápido pero gran parte de estos Active Asteroids son productos de impactos hay un acuerdo que por lo menos varios son productos del impacto de algo que es lo que ocurre se generan y lo que hemos visto estas largas colas de polvo que es eyectado a muy baja velocidad nuestro colega español Moreno ha estado trabajando mucho ha hecho varias comunicaciones también ha participado varias de ellas y una de las últimas por ejemplo de estos dos Active Asteroids que son objetos de menos de un kilómetro o sea más comparables a bimorfos que por ejemplo para poder explicar la presencia de esta cola que se observa varias semanas después se requieren excepciones de masa del orden de varios miles de toneladas entre 2 y 8 con 10 a las 6 kilogramos en partículas de polvo de milímetros a centímetros a velocidades muy bajas de tan solo 0,2 metros por segundo eso es apenas por encima de la velocidad de escape de de la superficie de estos objetos o sea que hay una gran cantidad de polvo que es aceptado a muy baja velocidad ya digo apenas por encima bueno y eso es entonces lo que nos motivó a a mí digamos en colaboración con Fernando Moreno con Alejandro Campos Vacatil y con bueno algunos estudiantes a investigar un poco más este tema entonces lo que en primera instancia bueno justamente lo que preguntaba Alejandro se han hecho simulaciones con estas son simulaciones de tipo SPH con sin velocidad con microposidosidad o si no como rubber pads pero en general esta gente se ha concentrado en el efecto de la formación del trate y la excepción de material a alta velocidad que sale en el momento del cráter porque sin duda es lo que afecta más al tema este de metafactor que veíamos anterior antes antes de entrar en lo nuestro algunos valores a tener en cuenta la velocidad de escape de la superficie de Morph es de tan solo 0.09 metros por segundo o sea muy baja 0.09 bueno háganse la idea de esto ya es más que 0.09 y con eso ya se escapa de la superficie la velocidad de escape del sistema o sea para poder entrar en órbita heliocéntrica es de 0.24 metros por segundo y la velocidad de excepción bueno en cierto valor si la velocidad de excepción es menor que la velocidad de escape del Imorph las partículas van a subir y volver a bajar si está entre la velocidad de escape del Imorph y la velocidad del sistema van a entrar en órbita en torno al sistema en particular en torno al a al objeto principal y si la velocidad es mayor que la velocidad de excepción del sistema van a entrar en una órbita heliocéntrica con una velocidad al infinito respecto al sistema de este valor bien entonces lo que nosotros hicimos fue dividir el proceso en cuatro grandes partes la propagación de la onda generada por el impacto a distancias consideradas en un punto de impacto los efectos locales que pueden producir la evolución de las partículas bajo la influencia gravitatoria de los cuerpos del sol y la presión de radiación y finalmente la predicción de la nube de partículas que puede llegar a observar por lo hicieron esto ha sido un artículo que ya salió publicado de Moreno nosotros y otros que acabamos de enviar más con la parte más física del tema bueno lo primero es la onda inducida por el impacto hicimos simulaciones numéricas como pecado gráfico y gravity en el cual bueno debemos considerar que hay una baja eficiencia cinética y lo que vemos es que bueno hay una propagación de la onda hacia el interior acá tenemos la velocidad de las partículas que van hacia adentro pero en una amplia superficie del orden de un cuarto del área total de 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 dimorpos tenemos partículas que salen a muy baja velocidad estas son partículas grandes estamos hablando de para esta acumulación estamos hablando de partículas de un metro que tienen muy bajas velocidades pero en dirección radial hacia afuera lo que entonces está sucediendo es que se produce el impacto se produce una vibración y una vibración que afecta un área muy grande que sucede cuando esa vibración llega a esta zona y acá tenemos finas partículas distribuidas por toda la superficie bueno ahí tenemos vemos por ejemplo acá lo que es la variación de la velocidad hay como un salto importante de la velocidad cuando llega es un movimiento bastante brusco que puede afectar un área respecto al punto de impacto del orden de unos 60 grados bueno qué es lo que sucede cuando uno se apude en la superficie polvorienta sucede esto o también sucede esto que hemos visto en terremotos un terremoto que ocurrió hace unos años atrás en Mexicali Baja California y pocos segundos después del terremoto lo que vemos es una nube de polvo en toda el área y eso lo vemos en muchos terremotos posee una pequeña vibración de la superficie en este caso también asomado como landslide o sea caída de rocas etcétera lo que genera es un nube de polvo este es el efecto que yo le llamo COCOA que lo hemos manejado y es lo siguiente si yo tengo una una capa de partículas y le pego desde abajo lo que veo es partículas saliendo desde la superficie o sea una vibración en la parte de abajo se transmite a lo largo del medio granular y lo que vemos es despedir partículas a baja velocidad arriba bueno ese es el efecto que lo hemos estudiado en el laboratorio todavía nos queda mejorar nuestro dispositivo experimental pero también lo hemos hecho simulado numéricamente o sea lo que hacemos es a esta caja de partículas que son también partículas de pequeño tamaño de menos de milímetro le hacemos una pequeña vibración en el suelo y esa vibración se propaga y lo que vamos a ver es que se va como que abriendo se va o sea porque por esa serie de secuencia de choques mutuos las partículas que están más abajo se van a desplazar más lentamente que las partículas que van moviéndose hacia arriba eso lo vemos por ejemplo en la velocidad las partículas que están abajo se van a mover más lento que las partículas que están arriba o sea que se va separando es un poco lo que veíamos ahí las partículas que están más abajo no logran acceder en mucha velocidad pero si se despiden partículas que están arriba ese efecto lo que yo decía lo llamo efecto cojoa es lo que uno ve cuando prepara cojoa para sus hijos cuando si la simulación necesitas un computador de las 3.50 podés suprimir el efecto esas simulaciones estas están hechas con una gravedad muy baja o sea uno puede cambiar las gravedades las otras que están acá es con un sistema en el cual tenemos autogravedad ahí consideramos en este otro es gravedad vertical pero que uno puede variar la velocidad del horno y la velocidad de estar de esas las simulaciones se vayan o acá vemos por ejemplo en esta simulación que también tiene esas condiciones tenemos velocidades de metros por segundo es muy variable pero podemos alcanzar velocidades de tan solo 0,1 hay una distribución de velocidades al día bueno entonces ¿qué pasa? logramos mediante este efecto un área bastante grande de dimorfos será sacudida y eyectarse partículas a muy baja velocidad ¿cuál va a ser el efecto? bueno el efecto va a ser similar a lo que vemos con los asteroides activados ¿está? por una parte un incremento del brillo de todo el sistema y después la formación de una cola de polvo que ahora voy a comentar respondiendo a lo que planteaba Julio el objeto si fuera pelado o si no no pasara nada tendría una magnitud de 14 14,3 o así creo que es 14,3 aproximadamente en el momento del impacto según nuestras simulaciones dependiendo de lo que es la velocidad de escape acá estamos hablando perdón la velocidad de excepción corresponde a la velocidad de escape acá estamos hablando de velocidades relativamente bajas que están solo algunas decenas perdón décimas de metros por segundo o hasta unos pocos metros por segundo vamos a tener un arrollantamiento que podría ser del orden de dos o tres magnitudes ¿está? eso va a depender obviamente de la cantidad de masa es bastante sencillo digamos para un cierto valor de la cantidad de masa eyectada de un orden de tres por diez a las seis kilogramos por cada aproximadamente dos coma cinco por cada como es debe digamos por cada factor de diez hay un aumento de aumento o disminución de dos coma cinco magnitudes esto se puede correr para arriba o para abajo y con eso tenemos ya una idea de la cantidad de masa eyectada esto toma en cuenta digamos una distribución de masa de partículas entre milímetros y centímetros y después la evolución posterior va a depender de la velocidad ¿está? entonces lo que vemos acá si realmente hay una gran cantidad de material es estado muy baja velocidad hasta una semana después del momento del impacto vamos a tener un abrillantamiento del sistema de más de una magnitud con lo cual va a ser problemático o sea las curvas de luz no van a poder ser en los primeros días porque si tenemos el objeto envuelto en una nube de polvo y con una magnitud más brillante que el núcleo no lo vamos a poder observar las variaciones esas del núcleo el billo que estás poniendo aquí es el billo de todo el sistema esencialmente producto de las nubes de partículas muy pequeñas exactamente es como claro eso se va disipando exactamente queda fuera del sistema si y bueno yo lo dije en un documento esta simulación toma en cuenta la gravedad de todos los cuerpos involucrados de dimorfos de dimos y del sol y la presión de radiación la presión de radiación para los que hicieron ciencias planetarias recordarán va con es inversamente por funcionar al tamaño de los objetos o sea cuanto mayor es el objeto menos es menos relevante la presión de radiación con lo cual si hay muchas partículas por ejemplo más de centimétricas va a demorar más tiempo en volarlas en soplarlas lo vamos a hacer de varios lo va a hacer mucha gente con Casleo por ejemplo tenemos noches vamos a hacer las dos primeras noches y después tenemos también para monitorearlo después lo digo desde el punto de vista es un rango de magnitudes en los cuales podemos trabajar relativamente yo veo que el morino podría hablar perfectamente de una buena cobertura y lo interesante es que bueno como yo decía esta curva se puede variar para arriba y para abajo dependiendo de la cantidad de masa que se siente y a su vez tenemos entonces lo que podemos seguir haciendo es en cierta forma ir poniendo puntos acá y ver donde ajusta mejor tanto en altura como en variación porque por ejemplo acá yo no lo puse pero si la velocidad es muy muy grande la caída es mucho más denunciado si la velocidad es de decenas de metros por segundo la caída de esto es mucho mayor eso se va a estar monitoreando al instante en algún lugar lo que pasa es que estos ya son varios días claro pero que tan rápido se ve el impacto ya en las pocas horas ya se ve yo diría que en unos pocos minutos y eso se va a estar siguiendo o se va a estar siguiendo si la idea es tratar de tener información te diría casi que las 24 horas ahora vamos a ir a ver el Kewsas no lo podría no lo sería el Kewsas sigue de la viaja a 6 kilómetros por segundo el Kewsas no se frenó lo único que logró demorar en el momento se va a dejar la diversión supongo que el polvo es inventado de manera episiotrópica sí en principio sí aparte podría haber un efecto podría haber un efecto sí podría haber un efecto igual lo que pasa es que lo que disipa el polvo es el viento solar o sea el polvo más pequeño claro sí pero pero sí podría haber también algún efecto de asimetría y lo otro que se hizo en particular en el artículo de Moreno es simular la generación de una cola o sea esto es luego de una semana abrir una cola de dos minutos de arco con un grillo de 20 magnitudes por segundo de arco que podría ser detectable con pequeños telescopios o sea un mediano con los molinos los molinos podemos mirar la evolución del grillo la evolución de la cola ya va a ser bastante más difícil porque ahí necesitan condiciones de decir mejores pero bueno se han hecho estas simulaciones para ver cómo y como ven esto bueno los que conocen los que hemos trabajado en Activaster con Julio o Andrea también esto es lo mismo estamos hablando de prácticamente lo mismo entonces en cierta forma yo le he empezado a hablar de que lo que vamos a hacer es un asteroide activado artificial lo generamos nosotros pero que además digo lo interesante que nos va a permitir conocer más de los asteroides activados entonces ¿qué es lo que va a poder observar Alicia Q? bueno Alicia Q va a observar el eyecta a gran velocidad formado por la pluma que se va a estar moviendo a varios metros por segundo quizás de cena de metros por segundo pero eso va a estar prácticamente dispersado al momento a los 167 segundos que va a ser el momento del máximo acercamiento de Alicia Q estará por ejemplo a más de un kilómetro de distancia en el momento que es más de 10 veces el tamaño de los cómodos podríamos llegar a observar de la circulación algunos impact flashes en Didymo porque partículas que salen despedidas de Dimorfo y que vayan a impactar a Didymo podrían llegar a generar impact flashes como se han visto en la Luna y el tema es este del material levantado a velocidades muy bajas de tan solo por ejemplo un punto algunas décimas hasta un metro por segundo que se van a mover y era un poco lo que escriba la pregunta de Juan José o el comentario se va a mover tan solo entre un quinto y dos veces el radio de Dimorpus en el momento del máximo acercamiento entonces vamos a tener una cantidad de material que podría estar oscureciendo la superficie de Dimorpus y esto bueno ha sido una de las cosas que hemos estado manejando entonces jugué un poco con Photoshop agarré a este Cito Cagua muchas veces es un asteroide de tamaño comparable es un poquito mayor son 500 metros de largo entonces lo que hice fue bueno jugar con Photoshop y pensar bueno cómo se vería Dimorpus por Lichia Club en diferentes condiciones si solo tenemos el flash del impacto lo que vamos a ver era un poco lo que veíamos en el caso de Deep Impact un flash y si le pasamos por el costado vamos a dar esa eyeta pero podemos empezar a poner nube 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 y poder terminar en una situación así bueno esto con el cálculo que nosotros hacemos de la cantidad de material que podría llegar nos da que la profundidad óptica a 100 segundos después del impacto sería muchísimo mayor que 1 20 con lo cual la caída de brillo va a ser o sea lo que veríamos de la superficie sería de brillo a la superficie del orden de 10 a la menos 9 o sea estaría totalmente purecí era lo que le pasaba a estos señores con la con la cuando revolcaban la la alfombra o que no veíamos por ejemplo las montañas en el en el en el terreno y lo que y lo que nosotros decimos es que y cuál es la diferencia cuando dependan además del tamaño es que acá estamos frente a un asteroide polvorierto es muy posible que este asteroide sea mucho polvo en el caso de un cometa es una mezcla de hielo y polvo acá tenemos mucho polvo para liberar rápidamente bueno si ocurre esto si o sea podría ocurrir que el ICIAClub no llega a detectar mucho detalle en la superficie por la cantidad de polvo que va a pasar en ese momento y sí deberíamos esperar quizás más de 10 días para empezar a hacer porque eso se hace ahora vos cuando decís que esperás encontrar mucho polvo en realidad es el polvo generado en el impacto no polvo eficiente sobre la situación a ver esto es polvo esto es polvo claro pero el ICIAClub es mucho machito no es primordial es un objeto reacumulado posiblemente para retener para retener polvo y tocagua y tocagua es un poquito mayor y tiene partículas de polvo en la superficie de medio kilómetro de largo sí de largo sí pero la parada de tocagua acá debe ser comparable a la un poquito mayor que la de dimorfos pero no es mucho mayor bueno entonces estamos eso fue este último artículo que enviamos hace un par de semanas no una sincera una semana bueno entonces las predicciones o que si la onda sísmica arriba a la distancia de más de 30 grados del punto de impacto van a producir un sacudida de la superficie esta sacudida va a producir desplazamientos capaz que no lo dije muy claro o sea lo primero que veíamos era sacudida o sea desplazamientos de partículas grandes que capaz que están abajo y esas partículas grandes tienen partículas chiquitas arriba y esas son las que salen despedidas bueno estas partículas un milímetro un centímetro podrían producir un leve levantamiento a velocidades comparables a la velocidad de escape lo que generaría una nube de polvo que daría un aspecto negular o nuboso de dimorfos que podría ser observado por Lysia Q y un incremento de más de una magnitud o tres magnitudes del sistema binario que puede ser observado en la tierra y la generación de una cola de polvo que va a ser observada hasta varias días o semanas después del mutuo impacto similar a lo que vemos con los asteroides activados finalmente bueno anticipado esto vamos a poder nuevamente obtener una curva de luz y con una fórmula que podrías tratar de incluirla como ya la incluiste capaz en el curso de mecánicas en este asociar lo que es el cambio de periodo y la velocidad que tenía la velocidad auto-orbital de limorcos y bueno algunos de los parámetros orbitales calcular el delta B y con el delta B calcular el beta va para vaciar va para vaciar bueno no es que la posición cambie de definición orbital no 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 es muy poco o sea sería significante el que se sigue ocurriendo entonces bueno acá se ve la luna de curvas algo que se pensa que quizás tenga del orden de algunas decenas de segundos de diferencia y se pueda ser detectado el efecto dinámico sobre el movimiento de sistema es relevante o sea después de ese impacto normal en el periodo por ejemplo a ver de eso ¿hay un cambio especial o se va a explicar a ver lo que pasa es que hay muchos cambios que podrían llegar a ocurrir o sea primero otra de las cosas que se han venido manejando es que pueda producirse una deformación de dimorfos o sea es un impacto no catastrófico pero suficientemente relevante como para producir algún tipo de cambio de la forma de dimorfos y después también tenemos los aspectos de maría que podrían llevar a algunos cambios de mayor periodo de tiempo ¿está? o sea si este sistema lo estamos sacando del equilibrio ¿está? lo estamos desplazando del equilibrio ¿está? entonces ¿qué tipo de reacomodamiento tanto de dimorfos como de dímeos puede ocurrir para que esto cambie? y entonces ahí vamos a lo próximo ¿está? ¿qué es lo próximo? bueno 2022 NASA DART impacta contra dimorfos ENG fue cancelada pero lograron revivirla con la misión ERA que va a ser lanzada en el 2024 y va a llegar a sistemas dímeos dimorfos en el año de 2026 ¿está? pero va a llegar con una batería de esquivamiento ¿está? va a llegar bueno acá tenemos DART y tenemos el bueno varios partes de ERA como tenemos varios CubeSat algunos para hacer por ejemplo mediciones de radar por primera vez vamos a poder conocer en detalle la estructura interna de un asteroide ¿está? eso para los infrasonidos va a ser bastante interesante digamos ese tipo de cosas y bueno una cantidad de instrumentos y obviamente ver qué es lo que pasó ¿no? o sea cuántos en tamaño del cráter y todo o sea imágenes en detalle de todo eso va a ocurrir a partir del año 2026 entonces con ERA que tiene cámaras ópticas sensores infrarrojos espectros y después estos otros como para inspeccionar la mineralogía y derrumbar bien acá tenemos digamos lo que va a ser el ERA creo que también es un landing va a ver y voy a analizar lo que sería el cráter y todo ese tipo de cosas esa es una versión de la ciencia facial europea con la facultación de una gran cantidad de países finalmente por suerte Patrick Michel logró financiarlo DART a su vez va a hacer una serie de testeos tecnológicos como decíamos el SEPMARNAP la cámara DREICO una nueva versión de los propulsores iónicos ah esto también es interesante son los paneles solares son desplegables venían enrolladitos lo lograron desplegar con éxito y una serie de cosas para que vean este el tamaño como yo decía apenas un poco más grande que una persona ese fue el momento del lanzamiento o sea cuando estaba en el pan con X y esto creo que es un video del momento del lanzamiento lamentablemente no pudo ser un público lo lanzaron sí con el Space X desde la base esta bueno ahí tenemos fotos y a ver qué es esto ah este fue el momento de la salida digamos la animación de la salida que hubo lo único que hicieron fue darle un empujoncito para que saliera y eso es suficiente para que llegue algunos segundos después entonces lo que va a suceder es el impacto no sé si ahora está ahí otro el impacto y claro lo que se han centrado es generación de que es lo que va a dar después y sea que hub cuando sea por eso vamos a ver si ya ya terminaba me tengo que ir muy interesante todos si la suben veo al final bien no entonces alguna información sobre qué es el evento 26 de septiembre 2314 hora universal 2014 en Uruguay va a estar va a haber cobertura por NASA TV o NASA YouTube y esto es lo que estamos organizando vieja ¿verdad? es la misma que nos sacaron es la misma del artículo de Azo Park estamos organizando con la intendencia con el secretario en particular y con la embajada de Estados Unidos una cobertura en vivo y ahora les voy a pasar este formulario para inscribirse no te favoreces no te favoreces no te favoreces parecía muy muy mucho un trabajo bueno bien 26 de septiembre de las 18 a las 20 30 horas vamos a hacer imagino ya lo que habíamos teniendo en cuenta de que no generar por la vez en satélite chico que no no con el cuerpo principal la aproximación es del lado correcto bien entonces lo que vamos a hacer es la transmisión en vivo de NASA TV comentarios míos y de y de Seba también va a estar ahí y vamos a entrevistar a Julia de León y a alguna gente más que está por ahí en la vuelta que ha participado de la emisión y bueno hablar un poco de todo y ver lo que se va a ver va a ser las imágenes de aproximación nada más porque y supuestamente es a dar sin impacto o no porque cuando dejen de tener telemetría del satélite de la sonda va a ser eso así que ¿cuánto tanso hay entre la comunicación y la comunicación muy cerca están 0,07 unidades astronómicas o sea bueno a ver que dijimos algo así que era la luna o no si ¿cuánto? 10 millones de mil si por eso bueno y eso va a estar en la línea del planetario lo que vamos a hacer es lo que vamos a hacer del planetario va a ser hablar un poco digamos de la misión una versión muy resumida de esto entrevistar a alguna gente y a partir más o menos de las 7 y media hasta las 8 y media colgarnos a NASA TV que va a estar en inglés entonces vamos a hacer no digo la traducción simultánea pero sí comentarios en vivo sobre la transmisión de NASA TV ¿sobre las posibles observaciones con el Hubble y el Jindruero sería la ¿verdad? 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 No, no van a ver si Hubble va a estar va a poder observar unos 15 minutos después y va a tomar imágenes en ese momento ¿no podría ver un poquito la cabeza de San Miguel de Polvo de ser incluido? No creo que el problema es más por un tema de logística del funcionamiento del centro web y el tiempo que le pueden destinar a esto entonces es una negociación ¿qué? ¿qué? ¿ah? no hay más se ve que sacaron ah no no hay ninguno que tenga imagen bueno y esto último que es otro video de ERA ERA es going to show us things no one's ever seen before this ESA mission will be humanity's first ever spacecraft to visit a double asteroid Didymos this asteroid is typical of the thousands that pose an impact risk to our planet imagine a mountain in the sky with another rock about the size of the great pyramid swinging around it that's Didymos and just the seemingly tiny moon would be big enough to destroy a city if it were to collide with the earth but we're going to find out if it's possible to deflect it this is going to be really really hard aiming at a 160 meter wide target across millions of kilometers of void could we stop an asteroid hitting planet I should have a question I add something very interesting I don't know when I was told I left the situation in the final and he said that one day he said no he said he said he said he said he said that when he said when I went to he said he said he said no I don't know I don't know if I can have a chance I don't know I was donner to have a chance Está divertida, está divertida. No la voy a poder usar eso más. Bueno, bien, creo que ha sido una experiencia interesante poder trabajar y tratar de tirar algunas ideas sobre esta visión. Cuánto éxito uno tiene con las ideas que maneja o creo que las construcciones en sí. ¿Y las imágenes que van a obtener las imágenes y demás? ¿Eso va a ser público? Las imágenes van a estar primero en el repositorio. Hay un sitio web que es el sitio de la misión, pero que tiene a su vez un repositorio público, perdón, privado. Exactamente. Esta es... Bueno, el sitio de la misión y dentro de eso hay una parte que es para la gente que participa del team. Vemos que ahí van a ir subiendo imágenes. Se están subiendo ya imágenes. O sea, ya Dracos ha sacado, no sé cuántas, decenas de miles o cientos de miles de imágenes haciendo pruebas y ha sacado muchísimas imágenes. Y bueno, el ICIACU. Sí, de hecho, bueno, ustedes ya han visto que ya mandé el anuncio de este COSPAR Capacity Building Workshop. Justamente la idea es utilizar datos de este tipo de misiones espaciales como para poder trabajar. Quizás alguno podamos trabajar en datos de esta misión. Pero como yo voy a tener acceso, y va a haber alguna gente vinculada a la misión que va a estar ahí, entonces. La foto de acercamiento, sí. O sea, la foto de acercamiento va a ser públicas en una versión. Sí, sí, sí. No el PITS con el header y los EPCONES. Sí, un JPG ahí. Después van a subir al sitio. Y creo que va a ser también más interesante también las imágenes del ICIACU, pero que va a demorar unos meses. Igual, cualquiera de estos procesos son totalmente inmediatos. Pero sí, por ejemplo, ayer tuvimos una reunión y la idea es que para primeros días de noviembre ya se envíe una primera secuencia de artículos para un número especial de NHL, o sea, o sea, o sea, o sea, una cosa así. Esto hubiera ya para fines de noviembre publicado y después va a haber otra secuencia. Así que... ¿Y lo del planetario entonces uno tendría que inscribir? Sí, a ver... Bueno, creo que ahora podemos... ¡Suscríbete al canal! Ya. Ya. Ya está. Bueno, va a entrar a la... Estaba de color.